¡Aplausos! Una excelente plenaria. La verdad es que Jaime, bueno, a todos los jefes principales en la plenaria Nacho ha sido espectacular este año. A mí me ha encantado. A vosotros también. Y hemos cambiado el formato también porque queríamos tener una sesión especial con nuestros usuarios más afines. Al fin y al cabo, muchos de vosotros habéis recibido una invitación personal por nuestra parte para estar hoy aquí. También es importante crear esos vínculos de comunidad y creíamos interesante hacer una sesión un poco más pausada porque muchas veces nosotros o nos veis o interactuáis con nosotros, hacemos demos, pero no damos una visión completa de la tecnología de Argis. Y es justo esto lo que queríamos hacer nosotros. Vuestros proyectos, vuestra demanda con el software hace que cada vez sea más exigente, que tengamos que evolucionar la tecnología. Estamos en un mundo de las tecnologías de la información que es muy competitivo y hace que tengamos que estar constantemente innovando y cambiando nuestro software, nuestros productos, como no podía ser menos. Pero eso supone el reto de estar al día. Incluso a nosotros aquí nos cuesta estar al día. Y queríamos trasladar con vosotros la misma experiencia que tenemos nosotros muchas veces en la oficina, que es justamente alrededor de la máquina de café o simplemente en conversaciones informales hablar de tecnología, explicarnos entre nosotros y explicaros a vosotros cómo es la tecnología de Argis. Hemos cambiado muchísimo durante estos años. Esta sesión, ya os aviso, va a ser un poco intensa en cuanto a contenidos. Esperamos que intensa e interesante. Muchas veces, y no se trata tanto a lo mejor de hacer que os veáis demos espectaculares, sino se trata más bien de despertaros esas ideas, esas nuevas sugerencias, para que llegado mañana a vuestra oficina o el lunes os animéis a ponerle a marcha, os animéis a contactar con un partner de Erri, os animéis a contárselo a un cliente, os animéis a llamarnos, os animéis a participar en los foros de Erri para poner en marcha esos proyectos. También es posible, y somos conscientes de ello, de que os pueden, esperamos, esperamos aclararos algunas dudas, y también somos conscientes de que os surjan otras muchas. Pero, bueno, la idea es esa también, que podamos entre todos aclararnos e ir evolucionando. Y el feedback para nosotros es súper importante, porque al final es lo que incorporamos en la tecnología. ¿Y qué nos gustaría que os veáis de esta sesión? Lo que os he dicho antes. Innovación, ideas y cosas que queráis poner en marcha. Y, bueno, para despertar un poco de la posible modorra que tengamos algunos con el vinillo o la cerveza después de la comida, ¿no? Algunos los he visto repitiendo dos platos de pasta, está bien, era para eso. Vamos a empezar con un concurso. Un concurso, además, que, bueno, no es un concurso, lo he dicho mal, es una encuesta. Es una encuesta que os va a servir para entrenar para un concurso que vamos a hacer en el descanso, que va a tener premios, que va a premiar vuestra atención durante este primer bloque y vuestra rapidez. Entonces, bueno, vamos a empezar con la... Sí, pon si quieres el... Vamos a poner la... Necesitamos... No, poned la presentación, por fa, antes, para que puedan acceder a la URL esta es. Ahí, tenéis un... Bueno, explica tú, Jaime. Sí, sacad vuestro móvil y aprovechad y ya tenerlo a mano. Y, entonces, tenéis este código QR y, si no, pues una URL sencillita, que es kahut.it. Y vamos a hacer esta pequeña encuesta. Como digo, luego este mismo sistema lo utilizaremos para el concurso, así que... Nosotros también vamos a participar. Nos sirve como preparación, ¿vale? ¿Todos más o menos ya? ¿Falta alguien? No veo tres en un burro, ¿eh? O sea que... Es decir, sí o no, sí. ¿Sí? ¿Falta alguien? Sí, vale. Vale. Bueno, entonces ya podéis pasarme otra vez por... Ahora, vale, entonces, en el cuadro que os pedirá, tenéis que incluir ese pin, ¿vale? Ese número que es el identificador de la encuesta. Vale, y luego poned vuestro nombre. No seáis muy cafres, ¿vale? Somos admin del sistema, lo podemos borrar. Efectivamente. Más, 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 más. Muy bien. Ahí van saliendo, ahí van saliendo. Ahí van saliendo. Faltan, ¿eh? Faltan, que aquí seremos 200 o 300, pues tienen que estar. Bien, bien, ahí, ahí. ¿Eh? No, no. Los regalos, os prometo que hay regalos, pero no los vamos a decir todavía. Los diremos en el descanso. Una cosa importante del concurso, aprovecho para decirlo ahora, que luego se me va a olvidar, es, obviamente, los empleados de Riespaña no podéis participar en el concurso, ¿vale? Por dos motivos. Uno, porque, o para bien o para mal, o porque lo sabéis, o porque no lo sabéis y entonces tendríamos un problema. En esta encuesta podéis participar, sin embargo. En esta sí, en esta sí. Esta es abierta al público. Esta es para calentar. Pues siguen llegando, ¿eh? Sí, llegando. Estamos en ciento... Bueno, tenemos nombres de todo tipo, ¿no? Huevito reventado. Oye, el de mapfalda me encanta. Huevito reventado. Mapfalda. Gracias, buenísimo. Mapfalda. Está bien, sí, sí. Alguien que saluda a la novia, ¿no? Hola, Chiara. Crismo, ¿he visto? Crismo. ¿Te has apuntado? Muy bien, Cris, muy bien. Bueno, ¿cuánto damos más? Diez segunditos más y empezamos. Diez segunditos más, ¿no? Que si no se nos va. Lo siento los que no estéis rápidos, hay que estar rápidos aquí, haber llegado antes. Venga. Diez, nueve... Mira, se ha estabilizado en ciento cuarenta y algo. Hasta el cuarenta y cinco, hasta el cuarenta y cinco. Venga, empezamos, empezamos. Le mando un mensaje de mujer que se ha apuntado también. Bueno, atención, preguntas, ¿eh? Tenéis que contestar en vuestro móvil. Primera pregunta. Bueno, aquí sí que tenéis tiempo para contestar. Luego recordad que se premia también la rapidez en el concurso. Time up. Bueno, bueno, muy repartido, ¿eh? Hay dos grandes bloques, ¿no? Aquí, ¿no? Hay gente clásica y gente más moderna. Bueno, imagínate que también no en todas las ciudades también de España habrá un app además, pero bueno. Efectivamente, pero bueno, aquí habrá un sesgo mayoritario de gente de Madrid, supongo. Bueno, siguiente pregunta, chicos. ¿Cuál es tu opción preferida para escuchar música? Aquí no hay premios, podéis equivocar, sin problema. Guau. Bueno. Aquí ya se nota las plataformas de compartir música, ¿no? Bueno, no compartir, de escuchar música online. Bueno, todavía hay gente que utiliza cassettes y CD, muy bien. No pusimos el gramófono, ¿no? Sí, yo pensaba poner la respuesta al gramófono, pero bueno. Vale, la última pregunta para calentar el día de hoy es... ¿Cómo conociste a tu pareja? Si la tuvieres. Bueno, es que no hay que dar nada por sentado. Sabemos que no hemos cubierto todo el espectro de posibilidades de conocer a una pareja, pero creemos que estas cuatro categorías sí que... Bueno. Aquí la mayor parte de la gente es tradicional. Intuíamos que la cuarta opción iba a gustar. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por participar. Ahora veréis el motivo de esto, ¿no? Bueno. No sé si se me oye. Se te oye. Debería oírse. Perfecto. Pues a ver, la gracia sobre todo de esto es... Lo estamos intentando hilar, ¿no? Hoy vamos a hablar de una plataforma, plataforma GIS, ¿no? Y bueno, nos estamos dando cuenta con estas preguntas así queríamos. Nos estamos dando cuenta de que la información se consume de... Últimamente se consume a través de plataformas, ¿no? Que es lo que quería decir. Entonces, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar música mientras trabajo. Entonces, yo utilizo Spotify, sobre todo. O sea, tú no puedes trabajar sin música, ¿no? No. Tú a ti, por ejemplo, que... Yo no puedo trabajar sin jugar un rato de vez en cuando. Sin parar y jugar un rato. Entonces, yo utilizo Steam, por ejemplo, que es una plataforma de juegos. Sí, muy bien. ¿Y tú, Aitor? Yo, bueno, tenemos que convencerle para que se pase a Herbstor. No sé si hay jugadores aquí, pero bueno. Me estoy resistiendo. Aquí somos dos fans. Momento friki. Está resistiendo el momento friki, sí. Y yo suelo utilizar... Estoy... Me estoy enganchando. No sé si puedo decir enganchando, pero sí que utilizo cada vez más plataformas de estas de... De movilidad eléctrica, patinete, tengo todas las apps. Al final, pues eso es información, que puede ser música, que puede ser películas, plataformas de películas, que pueden ser temas de movilidad, de conocer pareja. Por ejemplo, entonces, queremos establecer ese símil, ¿no? Yo, por ejemplo, he dicho Spotify, ¿no? En Spotify yo tengo mi usuario y contraseña, puedo entrar y ahí voy a decidir qué listas de canciones, o sea, qué canciones quiero escuchar, qué listas. También puedo invitar a gente a escuchar mis listas, compartir, hacer listas colaborativas, ¿no? Y además Spotify lo puedo utilizar en el ordenador del trabajo, lo puedo utilizar en mi móvil o incluso en el televisor, en la Smart TV, te puedes descargar la aplicación. Y también incluso, ya sabéis que no hace falta que estemos conectados a internet, podemos descargar offline. Me parezco el preventas de Spotify. Podemos descargar la música y escucharla, ¿no? Y este es un poco lo que vamos a hacer, es lo mismo, pero trasladado al mundo del GIS. Sí, efectivamente. Y para llevaros un poco en ese viaje, en esa analogía, sí que es bueno repasar un poco la evolución de nuestra tecnología, de la tecnología de ESRI y de ARGIS en particular. Bueno, no sé si todos, pero muchísimos de los que estamos aquí, otros no, porque otros ya serán nativos del cloud seguramente, pero muchos de los que estamos aquí hemos empezado con este modelo, ¿no? Un GIS de escritorio donde teníamos archivos en local y que al final generamos un análisis o un mapa que compartíamos generalmente en un mapa impreso. Esto era un modelo muy típico hasta los 90, diría yo, una cosa así. Y a raíz del surgimiento de internet se evolucionó este modelo. No se sustituyó porque son modelos que coexistieron y que siguen coexistiendo, pero apareció el modelo del server GIS, donde ya nuestros datos podían residir o bien en una base de datos centralizada, en la geodatabase que todos conocemos, o bien y o bien convertirse en un servicio web. Convertir ese dato local a través de un servidor de mapas, servidor de aplicaciones, ARQMS para los más viejos de lugar y ARGIS Server para los más noveles, pues se convertían en servicios al final, servicios de todo tipo. Y bueno, este modelo estuvo funcionando durante bastantes años, ¿no? Pero se quedó obsoleto en algún momento, ¿no? Había que cambiar. Aquí había un límite muy importante y es que al final era un poco endogámico en el sentido de que era un modelo para que los usuarios GIS compartieran con otros usuarios GIS, con lo cual nunca salíamos de ese entorno, ¿no? Y quiero decir, para invitar a otra gente al sistema, había que crear aquellos visores corporativos que eran muy difíciles de mantener, muy grandes, que tenían que servir igual a un usuario que era muy técnico, que a otro menos técnico, era mucho más difícil de mantener. Entonces, ¿cómo están evolucionando las tecnologías ahora mismo? Pues ahí en realidad la necesidad de integrarse con otros sistemas, no se concibe ya el GIS como algo que solamente exista aislado en una organización. Cada vez queremos incluir a más gente en el mundo de los mapas, cada vez queremos incluir a más gente en el mundo de la cartografía y para eso, o sea, cualquiera puede ya coger un CSV o un KML que se encuentre por ahí y crear un mapa, ¿no? Y este modelo, desde luego, no era nada amistoso para ese tipo de usuarios. De hecho, hemos visto mucho ese patrón del cuello de botella, ¿no? De pedirle cada mapa que necesites en una organización, pedíselo al tío de GIS. Entonces, al final, formas ahí un tapón. Hoy en día no tiene sentido que un científico de datos que ha hecho un CSV con direcciones, coordenadas, fruto de un análisis, pues tenga que recurrir, tenga que dárselo al del GIS, pásárselo en un correo adjunto, ¿no? Y que haga un mapa de eso, ¿no? No tiene sentido. Y por eso, Erri planteó esta nueva arquitectura, que es arquitectura de WebGIS. Es una arquitectura abierta, obviamente, porque tiene que interactuar con otros sistemas, es interoperable porque tiene que ser capaz de cargar fuentes heterogéneas de datos. Y, además, bueno, esto no deja de ser una arquitectura, un nuevo modelo de arquitectura de tecnologías de la información. Y se basa en un modelo, que es el modelo de geoinformación, que luego veremos con más detalle con Nacho, que es el que agrupa los elementos. Y veréis a lo largo de la sesión y todo el día cómo resuelve estos dos problemas, yo creo, fundamentales, que es la organización de la información y el facilitar la creación de contenido geospacial. Queremos, pues, a una palabra que le gusta mucho a Nacho, democratizar, que ha salido antes también con el inteligencia artificial, democratizar el uso de la tecnología geospacial. Mira, mira, ahí hay una máquina que tiene demos. Yo creo que si nos lo cuentas... Sí, vamos a enseñarlo con una demo, que siempre es más... Bueno, no es una demo como las de esta mañana, ni mucho menos, pero ilustra bien lo que queremos contar. Aquí tenemos el administrador, el manager del Archie Server de toda la vida. Muchos, seguro que le conocéis, ¿no? Es un lugar donde nosotros podríamos gestionar esos servicios. Esas capas de datos que convertíamos en servicios, ese shapefile, esa file geotabase, esa geotabase la convertíamos en servicios a través del Archie Server y aquí gestionamos este servicio. De hecho, si nos vamos a, por ejemplo, a nuestra queridísima, llamadísima capa de farolas de Cáceres, que hemos usado, no sé, cienes y cienes de veces, las demos. Yo creo que no hay una capa de farolas más conocida en Erie España, vamos. Aquí lo que tenemos es una información útil, pero muy técnica. Es como si, cogiendo la analogía de Nacho, fuera, vas a Spotify y vas a propiedad de la canción y te dice la tasa de compresión, cuándo fue creada, el nivel de audio, yo qué sé. Está muy bien para crear cosas, pero al final es una información que para una organización le dice poco o no le dice todo lo que le debería decir. Sin embargo, ¿qué modelo habilita el patrón del WebGIS? Pues para empezar, una pieza clave es el portal. Habilita un punto de acceso central a la información, que como veis ya tiene otra pinta. Está orientada al uso por una organización. Tenemos gestión económica y pública, tenemos mediamiento y sostenibilidad, tenemos seguridad y sanidad. Y una cosa muy tonta, pero muy potente, que habilita y que también tiene en el resto de plataformas, que ha comentado Nacho, pues es un buscador. Yo, de hecho, si busco la capa de farolas, yo soy un usuario de una administración y yo no busco la URL del web service. Yo digo, necesito hacer una, habrá que una contrata para hacer un mantenimiento de las farolas. Pues a ver qué capas tengo de farolas en mi organización y pongo farolas. Y lo que habilita el portal al final es este buscador. Aquí me muestra una serie de resultados. Cada uno de estos resultados es un ítem o un elemento dentro de la organización. Eso ya veréis que forma parte del modelo de información. Y tenemos de todo. Tenemos una file database que he subido yo, una capa que es un map image layer, que ahora entraremos en ella, una aplicación web, una capa que ha subido Adriana, una capa que ha subido Jaime, y Jaime, como es el curator, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, el curador creo que existe en castellano también. El curador, el mantenedor de la información de la organización, pues además nos dice una cosa muy importante. Nos dice que esta capa es acreditada. Es decir, que si yo tuviera que elegir alguna capa de extraordinización, diría, pues esta seguramente sea la correcta. Si vamos ahora a la capa que he subido yo, a la cutre capa que he subido yo, que esto también es normal, y yo creo que es bueno enseñarlo al final. El portal está para usarlo y para que cada uno juegue, suba sus capas de información, y luego hay un administrador, un gestor del portal, que sea el que decida qué contenido es el fidedigno, ¿no? Bien, pues aquí tenemos la misma capa de información. Tenemos, la pinta ya es completamente diferente, es mucho más usable. Ya nos está hablando de información, nos está hablando de una descripción de la capa, una descripción más larga, los términos de uso. Incluye incluso una parte de red social, ¿no?, en el que un usuario de mi organización puede hacer preguntas al administrador, oye, esta capa de cuándo es, está bien, tiene esto mal, bueno, tiene una serie de cosas, y bueno, como es normal, por supuesto tiene la URL del servicio, que es el mismo servicio que tenía antes, pero que le hemos rodeado de toda esta envoltura de modelo de información, ¿no? Y, bueno, aquí no estamos hablando únicamente de dar una parte... Ah, bueno, eso, perdona. Es que iba a decir que ha hecho una cosa, pero se me ha olvidado. Mi línea, mi línea, me la he olvidado. Solo hemos ensayado 14 veces. Estaba pensando, Aitor, que se nos ha olvidado conectar con Isaac, que está entre el público, y había una pregunta. Ahora lo retomo, claro. Pues a mí, una por otra, ¿eh? Qué bien. Sí, claro. No solo me he olvidado yo. Sí, lo que te quería decir aquí es que, bueno, que parece que está dando la impresión de que esto que estás contando es solamente una capa de presentación encima de los servicios, y ya sabemos todos que es algo más. Eso es, es mucho más. Por ejemplo, algo fundamental. Yo, con este modelo de geoinformación, lo que estoy dando es la posibilidad de decidir con quién comparte la información. Si es una cutre capa que necesito yo para hacer un análisis local, pues probablemente solo sea útil para mí y ya está, me la guardo yo. Si la quiero compartir con un grupo concreto para hacer un proyecto, pues tengo esa posibilidad. También la puedo compartir con la organización o con todo el mundo, si es un escenario, por ejemplo, de Open Data, que es una capa pública que queramos compartir. Esto, antes, para dar esta funcionalidad, teníamos que hacer una aplicación por encima de esa URL. Esto ya está metido en el modelo de información. Es un montón de horas de trabajo que nos hemos ahorrado gracias a la arquitectura del WebGIS. Pero, además, resuelve otro problema, que es la creación de contenido. Lo que decíamos antes, para crear a partir de un Excel, un CSV con coordenadas, tener que dárselo a un usuario de GIS para que nos haga un mapa, pues hoy en día no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser. Y por eso tenemos la posibilidad de subir o crear nuestro propio contenido. Y lo podemos hacer desde contenido que ya exista, por ejemplo, un contenido desde la web. Servicios que ya existan en mi organización o en organizaciones de terceros, los podemos registrar. Yo lo he hecho, por ejemplo, con servicios WMTS, el IGN. Me interesa tenerlos a mano y darles la opción de búsqueda, pues lo meto aquí. Aunque nada más que sea para encontrarlos. Simplemente ya es algo ventajoso. Bueno, nada más y nada menos. Porque muchas veces es muy difícil encontrar. O sea, o te sabes la URL del servicio o es complicado, ¿no? Otra opción que tenemos es registrar aplicaciones. Aquí pensar en aplicar... Todas las aplicaciones, estas legacy que se llaman, que puede haber en organizaciones. Pues se pueden registrar aquí y dotarles de esa capacidad de búsqueda, ¿no? Pensar en aplicaciones Flex tengamos, aplicaciones antiguas o de terceros, ¿no? Y luego, obviamente, una parte fundamental es subir mi propio contenido, mi propia información. ¿Quién no tiene hoy en día un servicio de almacenamiento en la nube, como Google Drive, como Dropbox, etcétera? Nosotros podemos linkar nuestra organización con ese servicio y registrar esas capas, cargar esas capas. Y por último, y no menos importante, es cargar capas de local, de mi propio este local. Aquí podemos subir un shapefile, podemos subir un Excel, un CSV. Y esto, la verdad es que lo hemos enseñado muchas veces. Pero también podríamos subir, por ejemplo, un PDF, ¿no? Que parece una tontería, pero claro, si tú habilitas geográficamente ese PDF, si le estás dando un contexto geográfico, vas a poder encontrarlo, buscarlo o hacer cosas con él de una forma completamente distinta, ¿no? Efectivamente. Si buscamos aquí, por ejemplo, un PDF, que no tiene por qué tener en sí información espacial, pero pensar en este caso, un PDF que es un expediente de obra, de una obra de un pueblo de la pavimentación en Antella, en un pueblo de Valencia. Uy, no me ha encantado la página. Bueno, aquí hay un PDF. A ver si lo abren esta y si no, pues, tendréis que creer. Vale. Aquí lo que hemos hecho es subir un PDF que es un expediente de obra. En principio no tiene ningún contexto espacial. Bueno, no tiene, tiene mucho contexto espacial, pero no tiene información espacial dentro del PDF. Claro. De hecho, si veis aquí, bueno, este es un expediente de obra para arreglar el pavimento. ¿Vosotros sabéis lo que era la patología de piel de cocodrilo en un pavimento? Bueno, pues, esto es lo que, este expediente de obra es para esto, Para corregir esto. Es cuando se cuartea el pavimento. Bien, pues, en este expediente de obra yo lo puedo georeferenciar. Puede decirle exactamente qué coordenadas tiene. Me voy aquí a la pestaña de opciones avanzadas. Le digo que tiene una excesión concreta. De hecho, como tengo un geolocalizador, pongo Antella, aquí. Antella-Valencia, Comunidad Valenciana. Vemos que esta es la calle principal tan concurrida que hemos visto de ese pueblo. Está aquí y yo simplemente le puedo dar la extensión. Ya me ha cogido la extensión, le doy la extensión. Veis que me guarda las coordenadas. Esto nos puede habilitar nuevos modelos de trabajo, nuevos flujos de trabajo para, por ejemplo, hacer un gesto de expedientes geospacial o linkar URLs de gestores de expedientes y jugar con esto. Estas son posibilidades nuevas que habilita esta arquitectura. Eso es. Vemos la parte de Isaac. Aquí tenemos un pasador. Pues al final lo que tenemos aquí es este modelo. Este modelo tiene dos partes fundamentales. Tiene la parte del portal web. El modelo, como veis, se puede habilitar tanto en Ergis Enterprise, on-premise o en Ergis Online. Y tiene una parte clave que es el portal, que es este sitio donde es el punto de acceso central de toda la información. Y luego tiene dos componentes fundamentales, que son la identidad. Es decir, yo tengo una identidad y soy un usuario que puede hacer según qué cosa, según mi perfil. O elementos o los ítems de la organización. Que los ítems se van a organizar dentro del modelo de geoinformación. Y para hablaros del modelo, que lo hace mucho mejor que yo, en general lo hace mejor todo que yo. Está Nacho. Gracias. Luego ya te pago. Luego te paga Ergis. Bueno, yo creo que ahora es un buen punto antes de contar este nuevo modelo de geoinformación. del que os queremos hablar. Que conectemos con Isaac, que se nos ha olvidado antes. Es lo primero que tendríamos que haber hecho. Isaac, ¿estás por ahí entre el público? Sí, sí, estoy por aquí. Aburrido un poquito de que no me dais paso. Os gusta hablar más que a mí todavía, que ya es difícil. Bueno, veo caras de miedo. Voy a hacer una pregunta, pero es fácil. Al staff de Ergis, ¿no? Víctor, tranquilo. A ver, esta también va a tener premio. Por aquí. Vamos a hacer un regalo, un regalo especial hoy. Hola. Otro más. Déjame que me siente que... ¿Qué tal? Parece sorpresa sorpresa. Está bien, ¿no? Hombre, tiene premios, tiene intriga. Joder, esto es sorpresa sorpresa. Nada, una pregunta fácil. Si pudieras estar en otro sitio, porque si pudieras estar en algún sitio sería aquí, si pudieras estar en otro, ¿dónde te gustaría estar? He sido dentro de la península ibérica. De la península ibérica. Que no sea aquí. Que no sea aquí, claro. Mejor que aquí, en ningún lado, pero imaginemos. Pues en mi casa. ¿Qué está? En Villarreal. Castellón. En Castellón. En Castellón, sí. Vale, pues hablamos en un rato, ¿vale? No te vayas. Ha dicho, perdona, Isabel. Villarreal. Ha dicho Castellón. Vale, pues esto lo vamos a ver. Villarreal, Villarreal. ¿Cómo un truco de Villarreal? Villarreal. Sí, ¿no? Villarreal. Ah, Villarreal. Ah, Villarreal. Lo dejamos en el aire. En Castellón, sí. Todo vuestro. Gracias, Isaac. Gracias, Isaac. Lo retomamos. Lo retomamos con esto del nuevo modelo de geoinformación. A ver, lo llamamos nuevo modelo de geoinformación, pero ya lleva con nosotros 4 o 5 años. Y es todo lo que hace referencia a web layers, web maps y web scenes. Entonces, os quiero contar este modelo y para eso lo voy a comparar con el modelo anterior o el modelo más tradicional, que es el modelo de servidor, de server GIS, ¿vale? Entonces, bueno, todos sabéis, ¿no? Nosotros hacemos una aplicación, una aplicación web, para trabajar con mapas, con información geográfica. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tenemos nuestros recursos, que pueden ser capas, que pueden ser mapas, y los convertimos en servicios, ¿no? Perfecto. Estos servicios, pues nosotros, para convertir estos recursos físicos en servicios, utilizamos nuestra pieza servidora, que ya sabéis todos, bueno, que es ArcGi Server, ¿no? A partir de ahí, diseñamos una aplicación web que es capaz de entender estos servicios. Bien, estos servicios pueden incluir cierta funcionalidad. Por ejemplo, si yo publico un mapa, pues yo puedo, en el servicio, puedo definir el orden de las capas, cualquiera que se pinte arriba y cualquiera que se pinte debajo. Pero hay otra serie de funcionalidad que no va a ir en ese servicio. Por ejemplo, el etiquetado. Entonces, ¿dónde tengo que definir el etiquetado en esa aplicación? Pues eso, en la aplicación. Tengo que escribir el código necesario para que esa aplicación interprete cómo hay que hacer ese etiquetado. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos conseguido ahora con el modelo de WebGIS? No, le has dado a... Ah, le he dado a... Espera, a este. ¿Qué es lo que hemos conseguido ahora con el modelo de WebGIS? Bueno, pues lo que hacemos ahora es volvemos a publicar esos recursos locales, esos recursos físicos, pero esta vez lo que vamos a publicar directamente es este ítem o este elemento que nosotros llamamos nuevo modelo de geoinformación, que son WebLayers, WebMaps y WebStream. Es decir, capas web, mapas web, escenas 3D en web. Esto, digamos, entre bastidores, lo que se está creando es un servicio. En nuestro servidor se sigue creando ese mismo servicio. Pero nosotros ya lo que hacemos es publicar directamente ese WebLayer. Y ahora veréis por qué. Bien, cuando hacemos esto, cuando cogemos un mapa y lo convertimos directamente en un WebMap, y esto automáticamente nos crea ese servicio, pues ese WebMap se convierte en un ítem que está en el portal, como los ítems que nos ha enseñado Aitor, y en nuestro servidor seguirá residiendo ese servicio de mapa que hemos generado. Bueno, es interesante también esta última animación de la diapositiva. Luego Jaime entrará un poco más en detalle, porque, como veis, a partir del mismo servicio podemos generar distintos ítems. Podemos tener un servicio de capa y generar varios WebLayers. ¿Qué piezas de arquitectura necesitamos o utilizamos con esta arquitectura de WebGIS? Pues ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. Pues ArcGIS Online si queremos un software as a service o ArcGIS Enterprise si queremos utilizar nuestras propias máquinas o, digamos, una arquitectura on-premise. También Marta, Marta, ¿qué tal? Bien, bien. Estáis todos muy calladitos. Luego ellos hablarán, no están aquí en relleno, sino que luego tienen mucho que contar. No somos atrezo. Eso es, eso es. Bueno, pues veis que estas dos partes, ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, esa barrita que lo describe, llega hasta las aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque tanto uno como otro nos ofrecen plantillas, nos ofrecen APIs para desarrollar nuestras propias aplicaciones. Entonces, por eso incluye. Bien, muchos de vosotros tenéis vuestro servidor y algunos ya os habéis dado cuenta de esas ventajas que tiene el portal a la hora de referenciar todos estos documentos. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Pues cogéis esos servicios y los referenciáis, como antes nos ha explicado Aitor, dentro del portal. Entonces, ahora esos servicios se convierten en un ítem que vive y existe en ese portal o en ArcGIS Online. Es una forma muy buena de hacer la transición. Oye, de momento tengo mi infraestructura con servidor, pongo el portal y registro los servicios y ya me beneficio de la búsqueda de compartir, etcétera. Eso es, el modelo de compartir y demás. Bien, ¿por qué hemos cambiado y por qué hacemos esto? Pues bueno, ya os lo he anunciado un poco, pero la gracia de esto es lo que os decía. Si nosotros publicamos un servicio de mapa, va a tener muy poquita funcionalidad. El orden de las capas, simbología y poco más. El resto de la funcionalidad la tenemos que escribir dentro de la aplicación. Tenemos que, bueno, esas rayitas azules simbolizan líneas de código. Entonces, necesitamos una aplicación con muchas líneas de código para otorgar toda esa funcionalidad. Si nosotros, en vez de servicios, utilizamos web layers, como estos web layers incluyen cosas como el etiquetado, por seguir hablando del mismo ejemplo, pues ya nuestra aplicación puede reducir ese número de líneas, puede ser más sencilla. A lo mejor incluso la puedo escribir yo, que no sé desarrollar, pero a lo mejor con un poquito de... Bueno, oye, no se puede todo. Que no quitas el pan. Bueno, luego ya nos contaréis vosotros por qué siguen siendo muy importantes todos los desarrolladores. Pero bueno, esto lo que habilita a esa gente que no somos buenos desarrollando a poder hacer aplicaciones. Y si ya utilizamos un web map, que lo que hace es agrupar capas y que además en este web map podemos definir todavía cosas más interesantes como los pop-ups, etc., pues nuestra aplicación todavía es más simple y reduce las líneas de código. Esto es muy interesante porque de esta manera podemos utilizar las plantillas para generar estas aplicaciones. Y además, cuando trabajamos de esta manera, nosotros podemos generar muchísimas aplicaciones que tiren del mismo web map. Entonces, vamos a estar seguros de que en estas aplicaciones vamos a tener la misma experiencia en todas ellas porque se va a reflejar el mismo web map en todas estas aplicaciones. Pero bueno, yo creo que, Jaime, ya te veo ahí que estás preparado. Lo habéis explicado muy bien, ¿eh? Lo habéis explicado muy bien. Pero yo voy a hacer una demo para que, en fin, para consolidar conceptos. Bueno, ¿lo estamos viendo? Bien. Esto es el mismo servicio de farolas de Cáceres, famoso, arquetípico de servicio de farolas de Cáceres que nos enseñaba Aitor, como lo veríamos hace unos cuantos años, que sería en un directorio de servicios. Como veíamos, pues tenemos una serie de información, pero sería como el bitrate de un MP3 en Spotify, ¿no? O sea, muy poco útil para la mayor parte de los usuarios. Si yo, además, previsualizo este servicio, lo añado a un mapa, pues en realidad no voy a ver más que los datos en crudo que están en la base de datos. O sea, todos los datos ahí a mogollón, ¿no? Entonces, es posible que me cueste a lo mejor interpretar la información. Es posible que, si accedo a la tabla de atributos, pues quizá vea nombres de campos codificados, que no es una forma muy cómoda de presentar la información. Esto en un portal, como veíamos, es completamente distinto. Ya la información está cocinada de algún modo o preparada para que cualquier usuario pueda entenderla, buscarla y utilizarla. De modo que si yo añado esto a un mapa, ahora ya no estamos hablando simplemente de un web service, sino que estamos hablando de un web layer. Y como decía Nacho, tiene un envoltorio por encima, tiene una capa de funcionalidad. De modo que no estoy viendo los datos en bruto, sino que ya tienen una simbología determinada que me ayudan a entender mejor los datos. En este caso, la potencia instalada, como tenemos en la leyenda. Si pulsamos en el pop-up, los datos han podido ser preparados. Podemos ver los campos que quien ha preparado esta capa ha preparado para mí, para que yo pueda entenderlo. Tienen, por ejemplo, controles de escala para que los datos se vean dónde tienen que verse, etcétera. Y si creamos aplicaciones con esta capa, como por ejemplo este cuadro de mando, todas esas propiedades las arrastramos con el web layer. De modo que simbología, pop-ups y demás, pues ya están aquí. Eso al final, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Cada aplicación que generes va a tener ese mismo web map, esa misma simbología, ese comportamiento. Y por lo tanto, ahorramos mucho a la hora de mantener todas esas aplicaciones. No tenemos que mantener una por una. Efectivamente. Es que si tuviéramos 15 aplicaciones de esta y quisiéramos hacer un cambio en un mapa antes, teníamos que tocar el código de las 15 aplicaciones. Ahora simplemente tocamos el web map y ya todo funciona. Una de las ventajas de esto, sin embargo, es que podemos también crear vistas. Las vistas son al final formas de representar el mismo servicio. O sea, a partir de un único feature service, lo que hacemos es crear distintas vistas, cada una con propiedades y con servicio y con permisos distintos. Aquí he preparado una vista de esta misma capa de farolas para el ciudadano. De modo que la he compartido públicamente, por ejemplo. Y, además, en la visualización, pues, he preparado una visualización específica. He ocultado todos los campos que son operacionales internos de mi organización y que no me interesa que ellos vean, sino que simplemente es la información que puedo compartir con el ciudadano. Y, además, he preparado otra versión u otra vista de este servicio que es para inspecciones. Yo tengo una cuadrilla que me hace las inspecciones en campo para comprobar que las farolas están bien. Y, fijaos, que lo he compartido nada más que con esta cuadrilla. ¿Vale? Puedo habilitar la edición nada más que para esta vista del servicio e, incluso, puedo modificar los campos que van a ser visibles, los campos que van a ser editables, como antes la simbología. Aquí, por ejemplo, he escogido una simbología de si ha sido inspeccionada o no. O puedo definir la extensión de estos datos. Es decir, no quiero que para esta cuadrilla vean nada más que los datos que tienen preparados en la zona en la que están trabajando ellos, nada más. ¿Vale? Fijaros que hemos partido de la URL del servicio. Podemos haber partido de la URL del servicio y, simplemente, aplicando la arquitectura de WebGIS, hemos obtenido toda esta funcionalidad que antes no teníamos y hubiéramos tenido que meter en la aplicación, de otra forma. Eso es. Y, cuando hablo de meter en la aplicación, es perder tiempo y dinero para hacer cosas que ya están resueltas, al fin y al cabo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.